Bien, entonces vamos a empezar por que nos conozcamos responsables del curso. Entonces, el profesor soy yo, Juan Francisco Díaz, mucho gusto. Hoy en día el profesor, es muy importante que sepan, no es quien enseña, sino quien acompaña a aprender, creando ambientes de aprendizaje. Obviamente yo fui profesor de la época antigua también, donde uno era la persona que tenía el conocimiento, los estudiantes venían, lo escuchaban a uno y uno era como la caja donde tenían cosas para aprender. Pero hoy en día, ya el profesor no es eso. Hoy en día en internet hay miles de cosas al acceso, y ustedes hay miles de cosas, porque el profesor ya no es la persona que detenta un conocimiento y que todos quieren acceder a él, porque ese conocimiento está por ahí, por todas partes. Entonces, el profesor se ha vuelto más bien una persona que acompaña a aprender a quien quiere aprender algunas cosas. En este caso, en un programa formal, en la Universidad del Valle, hay un curso que se llama Fundamentalmente de Programación Social y Concurrente. Entonces, yo he creado un ambiente de aprendizaje para que ustedes puedan aprender lo que tienen que aprender en este curso, que hace parte de un programa en el que ustedes están matriculados, que es Ingeniería de Sistemas, y que hace parte de una promesa que hemos hecho como una universidad, de que ustedes al terminar tengan unas ciertas competencias para poder desempeñarse como ingenieros de sistemas. Entonces, lo que yo les voy a mostrar hoy es un ambiente de aprendizaje para aprender lo que tiene que ver con este curso. ¿De acuerdo? Y ustedes, entonces, no son más los estudiantes, las personas que llegan a que les cuenten las cosas, sino que ustedes son personas activas en su aprendizaje. Significa que ustedes preparan clases, que ustedes llegan a clase a interactuar con el profesor o con otros estudiantes, como usted previsto la cosa, pero para resolver muchas dudas que traen de lo que preparar. O sea, no para escuchar solamente las cosas nuevas y llegaron aquí sin saber de qué se va a tratar la clase y llegaron a ver de qué se nos van a hablar. Esa ya no es la actitud, digamos, de los estudiantes. O sea, tienen que llegar preparados a clase para poder interactuar en la clase con el profesor. Ya les voy a contar cómo está hecho. ¿Quién soy yo? Yo soy matemático del 85, Ingeniería de Sistemas en el 87. Hice una maestría en el 90 y tuve un doctorado en el año 93. En el año 93 llegué a la Universidad del Valle en octubre de 1993 y desde ese día hasta la fecha estudié aquí en la Universidad del Valle. Llevo casi 31 años en la Universidad del Valle. He sido profesor de, al principio llamaba Departamento de Inicial de la Computación, después volví a Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación y siempre he estado aquí. Coordinador de un grupo de investigación que se llama AVISPA, Ambientes Visuales de Promociones de Aplicativas, se creó en el año 95, existe todavía hoy en día. Es el grupo con más categoría de investigación que tiene la escuela, categoría A1 en MinCiencias. También pertenecía al grupo GEDIC, Grupo de Estudios Educativos de Informática, pero ya no estoy en él. En ese grupo lo lidera el profesor Mauricio Gaona. Fui cofundador de la Sociedad Colombiana de Computación, podrán buscar por ahí la Sociedad Colombiana de Computación, que hoy en día ya llega a su 18 Congreso Colombiano de Computación, décimo octavo. Y aquí he dado cursos en todo lo que se imagina, en matemáticas discretas, lógica, estructura, lenguajes, fundamentos de programación, fundamentos de lenguaje, de programación, análisis, algoritmos, complejidad, optimización, programación por restricciones, modelos, programación de programación, cálculos de productos concurrentes, programación por restricciones, se da una vez al año fundamentos de programación funcional y concurrente, que es este, lo doy desde 2022 raya 1, o sea, llevo dos años, entonces es la quinta versión de este curso, no, la sexta, porque es 24 a 2, la sexta versión de este curso, análisis de algoritmos 2 desde 2023 1, y bueno, oriento a estudiantes de trabajo de grado, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, estoy siempre presente aquí por muchos lados, fui director de esta escuela, fui director del departamento, fui director de nuevas tecnologías de educación virtual en la Universidad del Valle, entre el 2008 y el 2016, como tal allí adquirí un interés especial por la innovación educativa, y me puse a rediseñar todos los cursos que yo daba al estilo antiguo con el rol nuevo, entonces todos los cursos hoy en día míos están apalancados en una herramienta tecnológica que sea un LMS, que en este caso es el campus virtual, que es Moodle, ¿cierto? Y a partir de allí se deriva todo lo que se haga en el curso, y allí están todos los recursos de aprendizaje, todas las actividades, todo está allí. Entonces, ahorita les muestro cómo está hecho. Entre el 2017 y el 2018, precisamente rediseñé e implementé el curso de matemáticas discretas 1, que ustedes ya lo debieron haber visto, y matemáticas discretas 2, el curso de modelos y paradigmas de programación de la maestría y del doctorado antes del 2017 2, y con esa misma... con esa misma metodología... Bueno, con esa misma metodología rediseñamos muchos cursos, todos los cursos del programa de ingeniería de sistemas que ustedes estudian en este momento, y he dado este curso desde el 2022-1 hasta la fecha. ¿Quién más participa en este curso? Hay una monitora que se llama Emily Núñez, que ustedes, si revisaron la web del curso, entonces encontraron ahí una presentación cortica de ella, pues ya por lo menos la pueden reconocer, ya saben quién es. Entonces, Emily Núñez es nuestra monitora, nos va a ayudar en este curso, es estudiante de quinto semestre, ¿y en qué nos acompaña ella? Nos acompaña con la logística de los talleres y del proyecto, consulta sobre los talleres, sobre el proyecto, y sobre el curso en general. Este es su correo electrónico, cuando quieran escribirle a ella, le pueden escribir ese correo electrónico. A propósito, a partir de ahora está abierta una encuesta en el campus virtual, para ver qué horario conviene más para la monitoría presencial de ella. Entonces, ahí les pusimos unos horarios posibles, ustedes entran y votan, y escogen cuál horario les parece mejor. El que tenga más votación, pues es el horario que escogeremos para presencialidad. Pero ella estará disponible también en el correo electrónico o por otro tipo de virtualidad, cuando sea necesario. ¿Listo? Ella es la monitora, y esos somos responsables de este curso. Voy a pegar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!